¿Qué tal mis estimados fans de Star Wars? Hoy les presento el tomo número 6 de la serie de cómics de Legends que Panini está sacando a la venta. En la portada tenemos a Darth Maul y este tomo se titula Darth Maul Sentencia de Muerte. En la contraportada también tenemos a Darth Maul y a Savage Opress. Esta historia está dividida en cuatro partes, como podemos ver aquí en el índice. Además, tenemos dos artículos adicionales, el amanecer de la saga de Star Wars y desde la prehistoria hasta la historia de Star Wars. Ambos artículos están escritos por Antonio Salinas. Cronológicamente, ubicamos estos acontecimientos dos años después del ataque de los clones. Es decir, regresamos en la historia y es cuando todavía está la guerra de los clones en su apogeo. De hecho, Darth Maul ha sido rescatado por su hermano Savage Opress y la madre Talsin ya logró ponerle piernas a Darth Maul. Esta historia está muy relacionada con la serie de televisión de Clone Wars. Vamos a tener nuevos personajes, como es la maestra Jedi, Salmara y el maestro Yud. Como sinopsis, tenemos que un minero llamado Jaboaj le ha puesto precio a la cabeza de Darth Maul y a su hermano Savage Opress. ¿Cómo reaccionarán ambos ante tal amenaza? ¿Quién se atreverá a irlos a buscar y enfrentárseles para tratar de cobrar la recompensa? ¿Qué papel jugará la maestra Jedi, Salmara y el maestro Yud en esta aventura? Son las interrogantes que tenemos que descubrir en este cómic. Toda esta aventura se desarrollará en el planeta Murhon o Muryon, así no sé cómo se pronuncie. Así es que veremos a nuevas especies, así como la aparición de Obi-Wan Kenobi, de Yoda, de Mace Windu, entre otros. Así que como en otras ocasiones, los invito a fomentar el hábito de la lectura. Con esta serie de cómics es un buen comienzo, está entretenido y podemos ver qué pasa con estos personajes. Espero les haya gustado el video. Dejen sus comentarios. Si no se han suscrito a este canal, háganlo y nos vemos a la próxima. Que la fuerza los acompañe.